esta final, así, así, eso es, un poquito de ánimo, eso es, que no nos falte de nada hoy, que no nos falte de nada, mapache, que no parte de nada, bueno pues nada, que eso, que la primera ronda que la vais a hacer, ¿a cuchillo la vais a hacer normal o que la vais a hacer? ¿Empezáis desde el CT, Yurko, o cómo lo hacéis? Vale, pues decidimos, ¿vale? La primera ronda, cuchillo, haz un restart y comenzamos, que lo tienes ahí, a cuchillo, efectivamente, se han enterado también creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé, por el tema, venga, va, dale, comenzamos esta, como ya sabéis, ha fallado el equipo que tenía que jugar a final contra Existen, pero bueno, nos hemos juntado ahí, pues con cinco personajes que nos hemos encontrado ahí, bueno, vamos a usar un poquito de calor, ¿no? A ver qué hacen, bueno, ¿por qué restan? Pero bueno, a ver, ahora, ahora ya, ahora ya sigue, menos cachondeo, ¿no? Eso es, joder, no lo vemos de aquí, pues ya comienza, primera ronda de cuchillos, primero va para dos, 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 ¿quiere el terrorismo? Eso es, chupacámara, bueno, pues ahora tiene, ronda de cuchillos, por favor, ir para larga, terroristas, eso es, con bomba, con bomba, con bomba, pero que eso no vale, pero bueno. Mira, danza el coduro, danza el coduro, mira. Ahí lo tienen. Y ganan los, ganan ellos, ganan ellos. Han ganado. Bueno, pues creo que van a elegir de CCT, sí, sí, ahí lejen así, venga, pues nada. Ha sido la influencia de Mapache como gitano. Ahí está, bueno, dale al resto. Es cierto. Comenzamos. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Comienza el partido de Counter-Strike, no lo puedo llamar final, lo siento mucho, pero no lo puedo llamar así, entre Xisten, ESET y nuestro clan, el Chocmapa. Espectaculares los Chocmapa. Bueno, pues ahí lo tienen, primera ronda de partido, estamos viendo cómo Xisten se va por larga, van los cinco por larga, ¿eh? Lo voy avisando. Es para que Yared se entere de algo. No, bueno, poco a poco va a estar en esa posición. Parece que se vuelven, parece que se vuelven. Ahí está aguantando. Están aguantando todo. Mira, mira, mira qué guay, mira qué guay. Joder, mira, parece el circo, el circo. Esto es muy divertido, de verdad. Joder. Ahí está, mira, mira, mira. Espérate, mira Yared, Yared es la que te espera. Yared, que no te enteras. ¡Saca la foto, Yared! F12, F12. Ahí lo tiene, mira Yared. Uy, lo quiere hacer con la USP, ya no puede con el primero. Hitshot de Yurko, ya han ganado la posición en A. Mira que os lo he dicho, no será porque no habéis hablado. Ahí están volviendo para atrás, ahí vemos las posiciones, Troyan que también hace lo mismo. Bueno, hay que hacer apuestas, ¿eh? Mira, mira, y siguen andando. Bueno, festival del humor, bomba plantada. Este sigue jugando. El puto circo. Espérate, que este sigue jugando. ¡Hola! Bueno, bueno, bueno. Este... Van a por él, van a por él, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! Eso es, eso es. ¿Quién es el que juega con A, Flippin o qué? ¿Qué? ¿El Flippin es el que juega con A o qué? ¿Quién es el A, el...? ¿Quién es el A? Durísimo, ¿eh? Toma nota de la este, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tienen, ¿eh? Primera ronda para X-Sistering Set, como no podía ser de otra manera. Y hay que animar un poco a los chocmapas esos, ¿eh? Venga, chocmapas. Los nuevos cereales de campus. Que pueden... Pueden con todo. A ver, cuidad, por escaleras, por escal... Esto es como robar la cartera a una borracha, ¿eh? Esto es demasiado fácil, me parece a mí. Vale, tira todo. Ahí está, vamos, 2-0. Choc, cambia de cadena, coño. Voy a cambiar. Voy a cambiar, porque esto no tiene futuro. Vamos a ver cómo defiende el conjunto. Ahí tenemos a Jared. Mira, mira. Mira, Jared. Así se defiende mejor, eso es, todos juntos. Mira, mira. Muy bien. Qué bonito, nene. A ver. Bueno, pues fíjate, van los cinco por escaleras. Lo estoy diciendo. A ver los apoyos. Ay, 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 ay. Bueno, pues da igual. Veo la agonilla, la defensa de... Está... La defensa, la defensa está siendo buena. Bueno, sí, sí. Está faltando un poco de aim, de puttería de todo. Yo creo que el A este va, no sé. Creo que no sabe a qué está jugando todavía. Míralo. Míralo, tú. Va, mira. Se queda ahí, eso es. Cala, acá. Mira. Bueno, el A se está quedando, está bien. Está los dos en medio, ¿eh? Adri, está arriba. Por si... Ah, eso es. Bien, así me gusta, hasta que me hagas caso. Bueno, pues lo tienen 3 a 0. Admin vendió. Hay que aprender a escribir, Jared, ¿eh? Eso es lo primero. Bueno, pues ahora van a cambiar de táctica. Si han ido por escaleras, están cambiando de táctica. Ahí lo dejó caer. No vamos a decir más datos, Mapa. No, no, para nada. Se está yendo de las manos ya esto, ¿eh? Vamos a hacer una ronda bien, mira. Estamos despedidos, lo saben, ¿no? Mira, mira. Ahí lo tienen. Efectivamente van con la luz. Está oscuro. Está oscura esa parte del mapa. Es importante ver bien. Es muy importante ver bien. Ahí lo tienen. Fíjate, poco a poco. Agachados. Oye, hoy el hueco se lo llevan. Fíjate, fíjate. Poco a poco. Eso es. Con sigilo. No os han oído. No se sabe que están ahí. Vamos a ver los apoyos, ¿eh? Fíjate. Bueno, ya este está muy bien. Aquí llega ahora con todo. Ahí está Trojan. ¡Trojan! ¡Vamos! Trojan. Trojan es la joya del... Están en base. Están en base CT. Está por ello. Están en base. Están ahí. Mira, según bajas a la izquierda, Musa. Ahí los tienen. Bueno, espérate, tú. Hay más climbing aquí. Eso es. Pégale un salto para que salte más. Eso hacía mi madre conmigo. Me daban el culo para que saltara más. Pues esto es lo mismo. Ahí lo tienen. El 3 a 0, bomba plantada. Aparece por un sitio, por el otro. ¿Dónde? Jared, ¿qué estás guardando? No estarás guardando la diga. No. Jared, no estés guardando la diga. Jared, no se sabe el mapa. Mira, Jared, no se sabe el mapa. Hace que no con la cabeza. Sí, sí, tiene la WP. En medio guardando la WP. En el medio de terroristas. A ver quién se la puede quitar. Mira, Siro, si te das prisa, le pillas por detrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hay susto. Uy, 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 uy. No hubo susto. 4 a 0. Vamos a hacer una en serio. Venga. Venga. Una en serio. Una es así, ¿eh? Solo una, ¿vale? Una así. Que se acostumbran. Una así. Bueno, pues 4 a 0. Primera parte de este mapa. Dus 2 existe en el set. Frente a Chocmapa. El equipo de Chocmapa. Bueno, ahí lo tienen. Vamos, nos piden que pongamos a Siok. A Siok. Ahí le tenemos a Siok. Porque la táctica por larga puede ser interesante, ¿eh? Mira, 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 mira de espaldas. Así nos ven la pantalla y a eso es. No saben por dónde vais. Man Booker. Muy bien. Man Booker. Ahí se tiran para... Mira, mira. Bueno, ese, ¿dónde va ese? Ha vuelto a beber. Ese tío ha vuelto a beber. Por favor. Yo pensaba que no dejaban meter bebida en la Campus Party. Pero ese tío, ¿a dónde iba? Por favor. Bueno, pues ahí tienen más que hechos. Yurko que se lleva todo. Yurko se lo está tomando en serio, ¿eh? Yurko se lo está tomando en serio. Y no sé qué le pasa ni a Siros ni a Milicua que lo llevan... Bueno, bueno. Parece que está jugando el Madrid con las palmas, ¿eh? Está fatal. Bien, bien, Milicua. Un aplauso para Milicua. Milicua es el Raúl González, ¿no? Del Counter Strike, el tío que nunca muere. Digo, casi cuatro años que no mata. Eh, porque lleva cuatro años sin matar a un tío, pero ha vuelto. Ha vuelto, Milicua. Así me gusta. Bueno, pues de nuevo Jared, que tiene problemas. Te la están liando, Jared. Te la están liando. ¡Uy! ¡Primero! Ahí tienen a Jared. Y cuidado, porque se pone la ronda interesante. Cinco contra cuatro. Le saca el cuchillo. El de arriba no puede. El de abajo lo intenta. Vamos a ver, Jared. Bueno, 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 bueno. Jared se ha subido. Mira, 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 mira. Eh, por favor, tomad nota de cómo se juega con un AWP. Ahí lo tienen. Mira, 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 mira. Solo se le ve por la rendija. Fíjate cómo cambia, cómo cambia. ¡Uh, bueno! ¿Qué cambia de arma? ¡Esta fea! Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ay! ¡Esta está ahí! Se marcha para atrás. Cuidado, ¿eh? Me están regañando. Cuidado, cuidado. Mira, 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 mira. El conjunto... ¡Uy! ¡Qué oportuna! ¡Qué oportuno! ¡Ay, ay, ay, eh! Fíjate, aparece uno. Bien, ese tiro está bien tirado. Bien, ahora, K. Bueno, bueno, bueno. Ahí está Shiroz. Se la va a jugar, ¿eh? Se la va a jugar. Bueno, bueno. Es un dos para uno. Todavía hay posibilidades. Hay posibilidades para K. No sabemos quién es. Tiene que ser A. El A es Adeba. Adeba. Mira, mira, mira. Y el K es el KEDU. KEDU. ¡Joder! Me ha costado. Qué listos somos, ¿eh? Qué listos somos. Mira, mira. Se nota que tienen la ESO. Ahí lo tienen. Buah, le está tirando el humo para que no... No vea nada, ¿eh? La flashbang, fíjate. ¡Bueno! Madre... De aquí a la once, KEDU. Van a por ti. ¡Ay, KEDU, que van a por ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va! Ha intentado. Lo importante es la intención KEDU. Lo ha intentado. 6-0, ¿eh? Muy bien. Muy bien. El partido está siendo interesante. Quiero dar un fuerte aplauso. Aquí estamos viendo en la pantalla cómo Trojan, después de 6 rondas, no sabe lo que es matar a un muñeco. Así que ánimos para Trojan. ¡Vamos, Trojan! ¡Vamos, Trojan! Acá a Trojan le gusta hasta jugar al cartón. Eso es. Al cartón piedra le gusta jugar a Trojan. Ahí lo tienen. Mira, 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 mira. Mira qué defensa. Mira, Adeba, Adeba a la balear, ¿eh? Está SIO. ¡Uy, Jared, Jared, Jared! Se pone serio. Se está subiendo. Jared se pone serio. Se está subiendo. Y tiene el C4 en base. Cúbrelo. Adeba, vete rápido a la ayuda. Adeba. Ah, mira, Jared. Jared está haciendo el partido de su vida, ¿eh? Cuidado con Jared. Nice one, Jared. Eso es, Siros. Hay que reconocer cuando un tío juega bien. Muy bien. Ahora milico a nada. 7-0. Milicia, ¿no? Milicia, milicia. Bien, milicia. Eso es. Aitor. Creo que Trojan te viene a enchufar el teclado. No. No. Ah, ya sabemos por qué no mataba. Tiene ratón boca abajo. Bien. Bueno, ¿qué? Cuéntame algo, mamá. Venga, Trojan. Puedes hacer récord. No vas nada, mamá. Al 0-7. Ahí está. Vamos a ver el ataque. Van por medio. Van tres por medio. Policías. Os van por ahí. Siros. Cómo me gusta que guarde la retaguardia de los tuyos. Tú sí que sabes. Tú eres un buen amigo. Sí, señor. Mira, mira. Cómo defiende ya Jared. Ahora nada. Entra por medio. Lo estoy diciendo. Van por medio, compañero. Vamos a ver cómo. Tienen que matar ahí un poco. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí. Mira, Jared. Jared. Jared sabe dónde está la solución de esta ronda. Miradle. Ahí está la solución. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis. Ahí lo tienen. Buenas a todos. Cambio de cámara. ¿A quién quieres ver? Este, este. La rata. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué necesitas? Un ahogado. Ahí le tienen a Jared. Más perdido. Que un calamar en un garaje. Ahí lo tienen. Vamos a ver, Jared, Jared, que viene por la puerta de B. Vamos, Jared, que sí. Mira, 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 mira. Uy, 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 que sale entre ellos. Uy, 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 uy. Festival del humor. Por favor. Bueno, pues por lo menos esta vez han conseguido que explote la bomba. Ahí lo tienen. Faltaba la musiquilla de Benny Hill. Falta la música de Benny Hill. No tenemos la música. Por favor, música de Benny Hill. Ahora mismo. La musiquita de Benny Hill. Ojo, ojo, ojo. Muy sucio. El Kedu este no... El Kedu este es muy sucio. No tiene amigos. Muy sucio. No tiene amigos. Fíjate, oye, le han subido hasta aquí arriba. Está haciendo clima. A ver, ¿qué pasa por ahí? Fíjate cómo defienden, eh. Tres en escaleras. Aquí van escaleras. Esta sí que podéis. Esta podéis, chicos, venga. Esta sí. Va, alguno tiene que estar cegadísimo. Ya lo verás. ¿Quién es el que queda? Oh. Oh, la calidad. Ahí. ¡Oh! Cuidado, cuidado, que queda Sio. No se lo vamos a poner. No se lo vamos a poner. Queda Sio contra... Jao, mira para atrás. Contra Jao. Jao. A ver, Jao. Creo que a tu derecha tienes peligro, Jao. ¡Ahí! Un aplauso para Jao, que iba a dar la sorpresa. Oye, ni engañándole, eh. Te intenta ayudar Jao, pero no ha habido forma, macho. Es que de verdad, que es malo. Jao. Es malo. Buah, 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 buah. Bueno, pues 9-0 para Existen. Es set. Trojan ha matado a uno. Trojan ha conseguido matar a uno. Un aplauso para Trojan que ha matado a uno. Trojan está intratable hoy. Hacía tiempo que no le veían este estado de forma. Ahí le... Bueno, bueno, bueno. Atención, tú. Mira a este. Que no le falte de nada. Ahí lo tienes. Uy, sigo que se ha tocado. Sigo, a la izquierda. A la izquierda uno. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Eh! Te lo estoy diciendo, macho. No te quejes. Y se matan entre ellos. Ahí lo tienes, Milicua. 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 Mira cuatro años para esto. Milicua. Milicua. Ya dije yo que tú no eras una buena opción para este equipo, eh. Ya lo dije yo en su día. Pero bueno. Mira, todavía queda... Eh, quedan uno más de los chocmapas. Tienen que hacer alguna... Tú y yo tenemos que hacer alguna ronda, hombre. Nuestro equipo. Hemos elegido fatal, eh. Estamos bailando con la más fea. Ya te digo. A ver. Trojan, ¿andé vas con esa pistola de agua? ¿Qué damba eco? La música... Música del circo. A ver, a ver. Va por escaleras, Jared. Por escaleras. A la ayuda. ¡Ay, ay, ay, ay! Que le han pillado. Mira, mira. ¡Tun, tutun! Ahí lo tiene. La bomba va a saltar por un lado. Le va por el otro. ¡Buah! Fíjate. ¿A dónde ibas, Trojan? Chocado. ¡Uy, uy, uy! Le están dando lo suyo, lo de su prima. Mira, 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 mira. Bien ahora, Jared. Muriendo. Jared, está bien. Está bien, Jared. ¿Andé vas con eso? ¿A qué deus se la subió, eh? ¿A qué deus se la subió? ¿A qué deus ha venido arriba? Mira, mira. ¡Adeba! ¡Adeba! ¡Abajo! ¡Abajo, Adeba! ¡Abajo, Adeba! ¡Caja verde! ¡Abajo, Adeba! ¡Caja verde! ¡Abajo, Adeba! ¡Caja verde! ¡Abajo, Adeba! ¡Pero pilla el defuse! ¡El defuse! ¡Pilla el defuse, tío! ¡Un aplauso para la leva! ¡Un aplauso para la leva! ¡Buah! ¡Se escucha bien, tío! ¡Se escucha bien el mío! ¡Me estáis poniendo malo! ¡El fío sí lo escucho, el mío, no! ¡Me estáis poniendo malo! ¡No, guay, guay! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Que tenía el defuse al lado, tú! ¡Y no lo ha pillado! ¡Jao! Multiópticas, Adeba, multiópticas. La que tiene Adeba. ¡Uy, uy! ¡Atención a Yao que tiene! ¡Y ahora voy a volver! ¡Ven, mira! ¡Siok! ¡Mira dónde lo tienes! ¡Ya dónde lo tienes! ¡Jao, dáte media vuelta, Jao! ¡Oh, van cuatro por larga de existen ese! ¡Oh! ¡Puede con el primero! ¡Puede con el primero! ¡Vamos a ver si puede con el segundo! ¡Apunta, Yao! ¡No! ¡No todos los días son fiesta! ¡Ah, vale! Bueno, ¿dónde está el resto? ¡Ah! Mira, Trojan, ahí seguro que no te ven Trojan. ¡Se las sabe todas! ¡Ah, qué caja será! ¡Ahí está! ¡Vamos, Musa, Majo! ¡Vamos, Kedu, confiamos en ti! ¡Vamos, vamos! ¡Ese! ¡Ese que se ha gallado! ¡Le he tajado a Musa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A punto de liarla! ¡A puntito! ¡A puntito! ¡Solo te ha faltado matar uno más! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Aleba! ¡Aleba! ¡Aleba ha dado dos hit shots con la Eagle! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! Bueno, pues ahí tienen 11-0. Casi lo ha preparado, Eba, ¿eh? Bueno... Buen futuro a este equipo. ¡Fatal! ¡Mira! ¡Mirales qué majos! ¡De procesión! ¡Mira, Arturo en el terror! ¡Van a B! ¡Van todos los terroristas a B! ¡Fíjate este en el perdigones! ¡Ahí está! ¡Dale, perdigón! ¡Oh! ¡Durísimo! ¡Uno! ¡Otro! ¡Oh! ¡Gran Torino! ¡Gran Torino! ¡Bueno, tú! ¡Anda va el ranchero Musambani, tú! ¡El justiciero! ¡Ton Ryder, mira! ¡Ton Ryder! ¡Justiciero! Bueno, estamos viendo cómo Siros está aportando mucho al equipo. De verdad creo que igual hay que plantear tu salida con tu 3-6. ¡Eh! ¡Cambiamos a Siros por Trojan! ¡Ahora mismo! ¡Lo cambiamos! 1-12 lleva, 1-12. 1-12, Trojan, voy a ir a hablar contigo cuando termine esta parte porque a ti te está pasando algo. Creo que estás jugando en otro partido o algo. La deja la novia, está triste. Mira, están colocando la bomba. Ya, están colocando la bomba en B, en B, en B. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Pero qué estáis? ¿De picnic? Pero iros a B, hombre. Va, fíjate. ¡Mira, Ortega! ¡Ha partado, Trojan! ¡Ortega, caro! ¡Oh, no! ¡Otro! Oye, Trojan se está poniendo serio, ¿eh? ¿Dónde está Trojan? ¡Oh! Joder, se está subiendo, Jared. Jared, durísimo. ¡No sabe de dónde le dan! ¡No lo sabe! Se va corriendo. ¡Hay miedo! Tiene miedo. ¡Va! Jared todavía se está estudiando el mapa. ¡Ay, ay! Un poco de música porque si no esto es infumable, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Venga, una ronda más! ¡13-0! ¡Los roscos de la once! Ahí lo tienen. Oye, que no sé si te he contado, macho. Oye, no os he contado una cosa a todos. Que me han comentado que van a cerrar la once. ¿Por qué? Porque no se puede ni ver. No se puede ni ver los de la once. A ver. ¿Te acuerdas? ¡Qué malo, ¿eh? Malísimo. Joder. Pero ¿sabes quién es malo? Jared. Jared, Jared. No da ni una. Vamos a seguir la batalla de acampar. Cuidado porque ahora sí que se puede poner interesante, ¿eh? Son cuatro de The Choc Mapa contra uno solo. Se la tiene que hacer. Ahí está, Yurko in the night. 27 de vida. No van a poder con él, ¿eh? Está a la izquierda de la... Fíjate, Jared está muy perdido. Sabe que hay algo por ahí, pero no se... ¡Ay! ¡Qué luz ha subido! Se ha subido. A él lo tienen. Primera ronda, ¿eh? Se le va a poner el perfil de SL. Primera ronda. Dos mullas. Oye, y Adeba es el único que está manteniendo el tipo. Ya la he preparado. Mira, 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 mira. Se la está comiendo toda, Jared. Toma. Mira, 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 mira. ¡Uy, buah! Jared. ¿Pero qué está... ¿Pero qué está pasando, Jared? Mira, mira, a Jared no le afecta el humo. A Jared no le afecta el humo. No, 16. Hay que pasarse a ver si hay alguno con Wallhack por ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Joder, te lo llamo. Cuidado. Mira, 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 mira. Al corre que te pillo. Oye, está Milicua. Ha hecho un walker, Patián. Pero que ya llevas, Milicua. Buah, ojo, segunda ronda, ¿eh? Se le puede complicar el partido a X-Sistence. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Mira, alco llano, alco llano. Que esto no es como empieza, ¿eh? Es como se acaba. Y se le puede complicar. Haz uno restar, mapachache. Tres de dos para X-Sistence. Que sea de las dos últimas rondas. Hemos visto flaquear. Les hemos visto flaquear. Tensión. Mira, mira, están hablando ahora de tácticas. Están hablando, ¿eh? Yo creo que la culpa... Están hablando de tácticas. No les ha gustado. La culpa es de Milicua. No aporta nada. No les ha gustado ese último detalle, ¿eh? Al equipo no ha gustado. Yo creo que Milicua es como Fernando Torres, ¿no? Eso es. Como Raúl González. Raúl González Blanco. Nunca, mi amor. Bueno, pues nada. Cuando queráis. ¿Estáis ya para jugar o qué? Ah, que ya vale. Me dicen... No me entero ni yo. Mira, pues ahí tienen los Chocmapas. Que van... ¿Dónde están? ¡Ay! Están en base. Mira, ni se mueven tú. Espérate. Espérate que ni se mueven tú. Solo necesitan el AIM. Dale, dale. Dale a otra de regalo. Dale de regalo a ese. Dale de regalo. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Y la tira! ¿Y ahora cómo te defiendes, Majo? ¿Ahora cómo te defiendes? Sí, piénsatelo. Piénsatelo, coge el cuchillo, anda Se ha clavado el cuchillo al mismo Ahora quiere Creo que es la primera vez que veo una ronda coherente En el juego, la más coherente Bueno pues ahora van todos los policías A donde están supuestamente los terroristas Que qué bien lo han hecho Porque se han ido a B Qué bien lo han hecho Oye, no lo habíamos puesto ni en pantalla No, no, es que No estás en lo que tienes que estar Mira Arzu Arzu criticando Arzu critica Dice que no Por el Whatsapp Bueno pues hay que pasar Hay que pasar ¡Uh! Vaya cegada No podemos ver ni nosotros Mira, mira, fíjate Fíjate, fíjate Mirando al sol todos arriba Más majos A por él Muy bien, muy bien Ahora sí reacciona 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 existe en punto de set Reacciona Pero todavía no está todo perdido Todavía no está hecho esto Esto no está hecho Esto no está nada hecho Esto está muy complicado Yo confío en Areva Yo confío en Jared Confío en Jared Bueno, espérate ¿Que has explotado la bomba o qué? Han dejado Oye Oye Bien equipo Bien Bien ChocMapas Tenéis ya tres rondas De todas formas Os voy a decir una cosa ¿Eh? ¿Eh? ¿Me podéis mirar todos? Que me quiero ir O sea que A ver si no hacemos la gracia tanto ¿Vale? ¿Eh? Oye ¿Estáis grabando? ¿Estáis grabando demo? ¿Estáis grabando demo? ¿Vale? Que el juego quiero verlo ¿Qué ha pasado? Como atapado Bueno tú Que se están poniendo serios Se están poniendo serios Atención Mira, mira, mira Van por larga Tres Los cinco Están en A ya Están en A A ver esa defensa ¿Qué pasa? No llega en la defensa De XS No hay apoyo No hay apoyo Hay una falta de entendimiento Terrible Cae el primero Ahí tienes a Siros Mira Trojan Trojan de verdad Trojan es como jugar con cuatro Uy, que bien esto Taja la musa Sale por ahí con todo el equipo Bueno, Siros se la quiere jugar Mira, mira, mira Siros Buena time, Siros Muy bien Te tengo que Ese te aplaudo yo Bien, ahora, ahora Ahora sí Ahora sí ¿Dónde intentas? No miras, ya, eh Se está subiendo Pero bueno Espérate ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Va, pues oye Dos rondas ya Cuatro Choc Son cuatro Cuatro rondas Bueno, pues catorce a cuatro Es el resultado Mira, Jared Y Jared Pero bueno Se está subiendo Jared se está descubriendo Se está destapando En Campus Party Es una joven promesa Sobre todo joven Sobre todo joven Y promesa Y promesa Bueno, tú Que se está poniendo complicado esto Mira, mira, mira Sio Qué majo se lo pasa Qué bien Uno Dos Tres Sio Que se quiere hacer atrás todo Cuatro ¿Y dónde están los dos terros? Hay uno en larga, Jared Que no es muy de amigo Están los dos en base CT Siok Los tienes ahí Los tienes ahí Arriba, 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 arriba Arriba Caída limpia Caída limpia Bien Me ha gustado Pero el giro al final Te ha faltado un poco de elasticidad Bueno Pues nada Cuando queráis Yareta 87 de vida Yareta Musa a 19 Reta ¿Cuánto te ha puesto así? Para, 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 para Bueno, con Musa a 19 Ya sabéis que no se puede hacer un trato, eh No le de Te la juega, te la juega, te la juega No la ha jugado Oye A ver si la próxima de estas paráis un poco Y dejamos que la gente apueste en el uno para uno Es que joder No te tenés ni un detalle Ni un detalle Ni un detalle con la afición Ahí lo tiene ¿Qué gente todavía aquí? Eso es 15-4 Se lo está pasando mejor que nosotros Ahí lo tiene Mira A ver si sabe tirar La de humo Muy bien este Muy bien Musa a 19 Musa a 19 Te voy a dar un premio Has tirado muy bien la de humo Has vuelto a fallar un disparo Ahí lo tienes Muy bien Musa, eh Muy bien sumido Mira, 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 mira Ay Bueno, esto creo que va a acabar, eh Va a acabar No, 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 yo creo que no Yo confío en Trojan A ver si a Trojan Trojan es un buen compañero de equipo Porque espera que le maten al de adelante Y luego sale él Sí, sí, es un tío de brazo Es lo que toda la madre quiere para su hija Eso es ¡Eh! Se da cuenta Bueno, bueno Trojan, Trojan Se ha enfadado, eh Se ha enfadado Encima de un barrio amarillo Es un 3 para 2 Ahí está, está Yurko Mira, mira Level up Están colocando la bomba A ver ¡Eh! ¡Qué asusta! ¡Qué de los tuyos! ¡Tantónico! ¡Qué susto te ha andado, eh! Compañero Está abajo Adeba izquierda Adeba, Adeba ahí, ahí, Adeba ahí Mira, Milicua Milicua No, no seas así, no ¡Ay, ay, ay, ay! Tienes que soltar el botón y apretar otra vez Ahora sí, ahora ya sí Ahora ya sí Va a acabar el primer mapa Ahí lo tienen Dieciséis ¡A cuatro! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! Se está cubierto Muy bien Se ha cubierto de gloria Muy bien, muy bien, eh Yo creo que nunca hemos visto un partido de contra el sí Sí, ¿qué mapa queréis ahora? Adri, ¿qué mapa queréis ahora? ¡Nuke! No, survival Pero no, ese güey no Joder, que no te enteras A ver A ver Ahora, que todo lo tengo que hacer yo, mancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue el mejor mapa de los admins ¿Mejor mapa? Sí, sí ¿Has visto Demos? Sí Choco, cuando quieras... Choco, a tu derecha Ah, estás ahí Hombre, por favor Es que aquí hay una estrella Y te hay que decirle cositas Yares, hola Un espectáculo, ¿eh? Están todos aquí tu afición Dile, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has subido? Te pillas ocupado, ¿eh? Te pillas ocupado Es decir, para lo que has hecho Dices que estás ocupado Sí Bueno, vamos ahí entonces No habían jugado, ¿eh? Este es el soso del equipo ¿Qué tú? ¿Estás para mí? No Sí, siempre ¿Cómo te has sentido después de la mullada? ¿Lo vas a poner en tu perfil de DSL? De todas formas... Sí, las mulladas ¿A quién has mullado? A Yurko y a Meijamusa Choco, ven para acá Espera, espera, que tengo una pregunta Tengo una pregunta para este Oye, perdona, Ana ¿Me podrías explicar si eres tan amable Por qué tienes un canguro Encima de la pantalla? Porque me lo has regalado tú Y para mostrarte mi cariño A esos morritos Pues pongo el canguro aquí Pues muy bien Muchas gracias, ¿eh? Me hacen falta amigos como tú En esta vida, que lo sepas Hacen falta amigos como tú Choco Dime, me llamaba Vente aquí también al equipo de los débiles Dime Joder, que también tienen opinión Los débiles estos Que tienen opinión Claro Sobre todo ese ¿Quién tiene opinión? A ver Sí No Un segundo, ahora voy Eres un vendido, Choco De todas formas No sabía yo que se podía jugar Con extracomunitarios Estas cosas, ¿eh? Te voy a mirar el transfer luego Dime Ahora cuando hagáis restar En teoría vale Nos levantamos y hacemos que nos vamos fuera Habla A ver, que quiero hablar con Este último fichaje A ver Adeba ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo juegas tú aquí en el equipo? Parece ser que poco No, pero has dado la cara por tu equipo Porque te has juntado con una panda impresentable Yo me lo he tomado en serio, claro ¿El único? El único No sabes dónde se ha metido Así te ha ido Por tomarse No sabes dónde se ha metido Bueno, pues Sí Está ya Choco Vale, vale Vale, sí Nada, que dicen que están preparados Están preparados Venga, hay que empezar ya Vamos ya Hay que empezar ya Hay que empezar ya Hay que empezar ya A ver, a ver No, no, no Pero por favor Pero Pero que No, no Pero está Está sentado No, está sentado Ahí no Está sentado Fuera de aquí Fuera de aquí Vale, que sí Estamos Estamos, estamos Estamos Eso es, estamos Bueno, pues Segundo mapa Recuerden Victoria en el primero Para Existen.es Por 16 a 4 ¿Cuánto Choco? Dime ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a apostar por Los Choco mapas estos? No, no sé Nada No apuesto nada Bueno, pues hacemos el restart ¿Estáis todos preparados? Sí Bueno Primer restart Ah, no, todavía no Dicen que todavía les falta Les falta Les falta un minuto De hecho Un segundo Bueno, cuidado Cuidado porque este mapa es interesante Puede haber muchas sorpresas en este mapa Puede haber muchas sorpresas Bueno Cuando me digáis que estáis preparados ¿Estamos? Venga Bueno, pues ahí está el restart Dale al restart mapache Un restart Dos restart Ahí está Y el tercero no Bueno, pues en este preciso instante Comienza Comienza El segundo mapa Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues hay cambios Hay cambios en el system Se retiran Siob, Musanmani Siob, Yurko Y Milikwa Y han entrado cinco Que no sé Cinco puntales Esto vale Tú Que esto vale Bueno, bueno Vamos a ver si la cosa está más equilibrada ahora, eh Ahí tenemos la defensa de X-System Por fuera Ahora por dentro Va, va Que no para, eh No para Fíjate Fíjate Esto está siendo Mira, 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 mira Dale, dale, dale La bomba no está colocada todavía Ah, sí, 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 sí Está colocada la bomba Venga, hay que la poner Hay que desactivar la bomba ¿Dónde está? Está fuera Está en principal Hay que defusar, eh Ahí está A ver si da tiempo Cuidado porque eso Eso puede explotar A ver si da tiempo Bueno, pues primera ronda Primera ronda para El equipo B El equipo B, ¿no? Para El Castilla Para el Castilla 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 El X-System No me dejan de sorprender Bueno, pues ya está 1-0 1-0 en la primera ronda ¿Qué cara ¿Qué cara se le habrá quedado Al otro equipo? No, no, no Aquí no hay RR Hemos dicho que ya varía, compañeros Ya varía No es que No es que nos hayan buscado el simbol Que ya no sé qué decir, la verdad No sé por qué ¿Qué andan sentados? Nada No sé Así, así Animando 2-0 Eh, que os leo, eh Que vais a hacer la del defusio ¿Qué pesáis? Eh ¿Estáis riendo de mí o qué? Que leo todo No tienen ley ninguno Ah, ya sé la que van a hacer Mira, esto es un Esto es como iniciación A ver, enséñame Trucos Mira, mira Te voy a enseñar Didáctico todo, eh Perfecto ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colocar la bomba Aquí arriba Y la va a defusar este Entonces, por ejemplo Mira, a ver Estos son lecciones No, no, no Pero que hay que Hay que colocarla No tirarla Pero, oye Pero que hay que colocarla Pero que es esto Pero que se Están jugando al mate ¿Qué? La patata caliente La patata caliente Ahora sí Mira, mira ¿Ves? Y ahí Oye, pero ¿Se defusa o no? Sampadado No, llegan No entiendo nada Choc Explícame Ilúscame Pum A pan, pan Y al madero Pum Bueno, pues nada Esto está 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 perdiendo mucho Yo creo que con un mapa Ha sido suficiente Esto está perdiendo mucho Está perdiendo muchísimo Bueno Bueno, Choc Es de tu vida Choc Nada, bien Todo bien ¿Todo bien? ¿La familia? Bien Bien, bien ¿No? Todo bien La mujer o niño Está bien Bien Todo bien Vale, tenemos a Jared Que no sé exactamente Muy bien Qué es lo que está haciendo Pegando tiros a las paredes Vamos a hacer Se ve un par de demos Y ya se cree que Oye, yo os voy a pedir una cosa A la que me termine la ronda A mí me gustaría que jugarais una ronda bien Una solo Una más o menos decente Incluso la comentamos bien Y la comentamos una Y ahora lo dejamos Una Ahí está Milicua Mira Milicua No ha perdido No ha perdido Choc, el público te está pidiendo algo No, no me están pidiendo nada Te están Joselito Sí, con mi voz a terciopelada Lo que me faltaba Déjate, anda Déjate Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, mírale El de siempre El pesado El pesado Te la ha ganado Yare Te la ha ganado El pesado Oye, Sio Muy bien en esta parte Creo que el MVP Se lo va a llevar Sio Trojan Como me levante Como me levante No me siento Fíjate ahora El ataque está siendo bueno De verdad Sí, sí Ahora sí Ahora sí Mira, se están poniendo de acuerdo Para ir todos a por el mismo Me recuerda a los partidos De parte de colegio Esto pierde todo el interés La gente que no se esté viendo Por ahora aquí ¿Qué va a pensar? Estamos defraudando No, hombre ¿Qué le vamos a hacer? Le queríamos Para Comentar el ponferradina O algo así Difícil Para no dejar Claro Para no dejar el hueco Vacío del streaming Mira, mira Mira qué romántico ¡Oh! Qué bonito Muy bien, muy bien Muy bien Me ha gustado mucho Por eso, por no dejarlo vacío Pues qué es lo que hemos hecho hoy Faltaba Pues se me ha dado un poquito de risa Pues ya está Venga, tres, tres, uno Así estamos Venga, buena Speakers Tengo una petición Adeba está mirando ¿Puedes pasarla? ¿Puedes pasar la petición? No, no No, no Lo sé Adeba está mirando Adeba está mirando Monster Hunter Bueno, se ha acabado Bueno, 4-1 ¿A ti te gusta el mapa Nuke? ¿A ti te gusta Nuke? Prefiero Assault 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 Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo ¿Cómo no se debe jugar? Primero Pero no te compras eso Espera, espera Primero ¿Cómo? Eso Así no Así no Así Así Sí A ver Así Sí Y así no Así Sí ¿Ves? La gente se está yendo ya La gente se está yendo Es que es normal Me estoy yendo hasta yo casi Bueno, 15-1 Voy a hacer apuestas Vamos a hacer apuestas ¿Cómo va a quedar? Esto es con tal de que nos acertemos Yo digo que Siok va a tener un total de 26 frax Llevas 15 Como me dejes mal Te quedan 11 No sé cómo lo vas a hacer Hay apuestas Estás cogiendo el teléfono En mitad de Esto es increíble Bueno, uno más A ver si ya te ataca Hay que atacar más rápido Chocmapas Hay que atacar más rápido Espérate Espérate Esto ya sé yo cómo lo voy a hacer Mira Esto ya sé yo cómo lo voy a hacer A ver, equipo A ver Hay que ir todos a una Todos a una Escuchadme Hay que ir todos a una Por el mismo lado Vamos a ir todos por fuera ¿Vale? Choco Y cuando yo diga Espera, espera Cuando yo diga Entramos por principal Que es que tardáis muchísimo Llegar No te quedes comprando Sal ya rápido ¿Qué haces tú mirando La camioneta esa? Muele un poco eso si quieres Por fuera ha dicho Es con la bomba todavía aquí Por fuera ¿Ves? Ahora todos juntos A ver Entra, entra No, no te entra Joder, derecha Hostia, te he dicho que vayas por ahí Da la vuelta Espérate Vea, cuatro, eh Tranquilo, regrupamos Ahí, ahí Pero vale Pero Choco, Choco Escúchame Quita el ratón ya Choco, ponte tú No, ¿qué quieres? Choco, ponte tú Bueno, pues Efectivamente El maestro va a enseñar al aprendiz Que ya era hora A ver equipo Vamos a Tres fuera Y dos dentro Cuando yo diga Y vosotros nos mováis Quietos Que tengo que hacer la táctica Y cuando eso Entramos ¿Vale? Aguanta Aguanta Cuando diga tres Hostia, estoy cegado Aguarda Cuando diga tres Una Dos Están solo, eh Están solo Me estáis Me estáis Me estáis jodiendo la vida, eh Dejadme jugar ¡Wow! Ves, es que el problema El problema además está en que no estamos jugando con penetrados Choco, no te quedas Te voy a decir una vez Escúchame Dos Tres O sea, los cuatro Los cinco por dentro Vale Los cinco por dentro Vale Cinco por dentro Rápido Rus y izquierda Eso es rápido ¿Vale? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí Venga, rápido, eh Que no se frene Vale En lo que ha dicho el último ¡Venga! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Joder Esto es imposible Esto es imposible Sí, sí Juega así Está muerto A ver si dejas de matar un poco Pesado Pues nada Lo he intentado De verdad es que lo he intentado Pero así es imposible Dime, mapa No, ahí no No quiero tus limosnas Dedícate a estudiar Dedícate a estudiar Eso es lo que hago No de uno No de uno No de uno ¿Qué pasaría si ahora se hace un restart? ¿Qué pasaría? Pasaría que sería un gravísimo error Un gravísimo error Porque nos queremos ir, efectivamente Bueno, pues 9-1 va en el marcador Recuerden que el primer mapa quedó 16-4 Para X-System Frente a Action Mag Espérate, espérate Que esto se pone Mira, fíjate Aparece uno por arriba Se tira abajo Ni así Ni así casi Y ahora aparece Con el cuchillo en la oreja Con el cuchillo en la oreja Le ha ido a quitar la acera Y se ha pasado 26 Llevas ya 25, eh ¿Tiene tal volador o qué? No, joder He dicho que tenía 26 Ahí estáis muy bien Quedaros ahí Eso es, equipo SocMapas Quedaros ahí No lo voy a poner No lo voy a poner Quedaros ahí Espera Ahora arranco yo Ahora arranco yo coche No os mováis Que arranco yo, eh Arranco yo el coche ahora Mira, mira Que va a haber sorpresa Mira, 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 mira Mira, 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 mira El equipo A Y mira, mira, mira Mira Murdoch Mira Murdoch A ver Pa, 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 pa Que bonito Sí señor Que bonito Humor amarillo Humor amarillo Tenía más humor que nosotros Ha quedado bien Ha quedado bien esta Me ha gustado No puedes hacer ni un frag más Adri Ni uno Castigao Bueno, pues 11-1 Vamos a Vamos a repasar los frags Ahí tiene 9 El Eta Javar Mira Milicua 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 tiene 4 frags Los 4 años que llevas en jugar Efectivamente Abonado al 4, eh Al 4% ¿Dónde están los terroristas? Mira, mira Arriba, arriba más Salta Chiro Un poquito más Ahí Te han visto, eh El humo, el humo, el humo es bueno Es muy importante en este juego el humo, eh Muchísimo Muchísimo Un submarino ¿Qué le gusta un submarino a esta gente? Amarillo ¿Pero qué hace Jared? Jared es un colega ¿Y el otro? ¿La luciérnaga? Ahí tenemos a Musa que ha sido el más inteligente Mira Milicua A ver Milicua Qué calidad Milicua Qué calidad Local Sí Pues no lo sé Uno No queda, no queda nada Problema técnico resuelto No, no, no No queda muy poco Son Hay que darse caña, eh Gente Que tienen que mirar una cosita y tal Son A 15 rondas Bueno, no Han hecho ya dos Bueno Bueno, pues 11-2 11-2 Se va limitando esto ya, eh Hay que darse caña Venga, vamos Vemos a uno por fuera Dos por fuera Tres En el ataque Yare con WP Ese no ve Que no para con AWP No para, no para Es un espectáculo Es un espectáculo Yo pagaría solo por ver a Yare Jugar con AWP Yo no Yo tampoco Yo tampoco Ahí lo tienen Mira, mira, mira Este aparece Tienes uno fuera Dos fuera Uno en caseta Uy Susto Se te juntan Milicua Se te juntan Se te acumulan Milicua Se te acumulan Quedan tres para dos Venga, tres para dos Uy, uy Dos para dos Fuera Trojan, Trojan Vete por hangar Trojan En hangar a la derecha Tienes uno Ahí no A la derecha Más A la derecha Coño, que ahí no Dentro A la derecha Trojan Uno principal Y otro a la derecha Ahí, ahí, ahí A la derecha Ahí Trojan Trojan Ahí a la derecha Detrás Detrás Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Bien Está costado Hijo Está costado De verdad El tema Izquierda Derecha Está muy mal Lo lleva Damos gracias A que esta gente No tiene ni calta Milicua Milicua principal Le tienes en la caseta Trojan En la caseta amarilla Se va Se va Eh, metálica Vuelve, vuelve Vuelve, caseta Vamos, Trojan Atraviesa Atraviesa Eh, no Te va a tirar flashbang Le tira flashbang por Metálica Por metálica Mira, mira Ahora Metálica 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 Se va a principal 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 Trojan Joder, Trojan, macho Es que eres un inútil, tío Es que me pones malo Joder Perro Milicua, perro viejo Perro viejo Qué malísimo No sirve para nada Madre mía Menos más que es la última ronda Ya Sí, pero las escenas son una parte Hay que hacer rápido el resto Sí, sí Vamos ya Vamos ya No, no Ahora le dan por remontar Vamos a intentar Volveres locos Cuando quede algo Que vamos locos Ahí está Yurko Bien, Yurko Bien, Yurko Vamos, Adeba Vamos, Adeba Adeba Que no te falte de nada Adeba Vamos Oh, oh, oh Oh, Troyan Ahora ¿Ves? Cuando Troyan no hace caso Sé que Guíalo 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 Adeba 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 ¿Estás? ¿Estás? Mira Adeba Tienes uno Tienes uno fuera Ahí hay uno Ahí hay uno No, se ha tirado abajo Se ha tirado abajo Hangar Hangar Adeba Hangar Hangar a la izquierda Ahí, 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 ahí Os va a dar la vuelta Os va a dar la vuelta Joder Joder, Adeba Espérate Buah, queda Troyan Yo por Troyan Mato Vamos Troyan Vamos Troyan Vamos Troyan Para, para, para Para, para Para, para, para Apuesta Para, para, para Para, para 12-3 No podemos hacer nada Venga, venga Cambiálo rápido 12-3 Para XS en el set En la primera parte Tienen que cortar El internet No sé qué Pero bueno, va Ah, que estamos, ¿eh? He acertado tus frags Me he acertado tus frags Gracias a ti, claro Evidentemente Venga, dale Dale, dale, señora Y al toque de corneta Van todos hacia la meta A ver quién logra ganar Ahí lo tienen Ya vale Ahí está con el ese Buah Ahora sí Bueno, vamos a decir La primera ronda de pistolas Importantísima Recordemos para el devenir De este partido Donde la igualdad Está siendo la nota Predominante Nos vemos en caseta Nos vemos en caseta Atención Es una carta de amor Nos vemos en caseta A caseta, a caseta Mira, mira Que va de sorpresa Ahí va Yo sé dónde viene Susto Pasaje del terror Sí, ahí lo tienes ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vamos a guiarle ¿Quién si no? El amigo Yared, Yared Eh, no Ahí Bueno Adéba, adéba Ahí La pasión turca La pasión turca Oh, bueno Bueno, 1-0 ¿Cómo van? 13 12-3 ¿Quién da un 13-3? Venga, 13-3 Aquí llega 16 Muchas R para mí Hay que ir a beber A cenar Yo no he cenado Ahí lo tienen Mira, mira Se marchan por la parte derecha Ahí vemos el ataque El ataque que está siendo Por medio de Xisten Estamos viendo a Yurko Cómo tira la de humo Tira la también una de tal Bueno, fíjate Lampilla con todo el carrito Los horas Mira, mira, mira Ahora, mira Ahora, todo cegado La pantalla 4 contra 4 Ahí tienen a Milicua Que tiene la bomba Se ha bajado Troyan aguanta todavía La parte superior Está exigido Hitshot Con el AK-47 Volviendo ahora Ganando la posición En bomba De abajo Ahí se pegan Tajos entre ellos También Se equivocan Ya esto había encendido El monitor No No Intentan saltar También por arriba Pero eso parece Que no funciona Cuidado porque ha bajado Uno por tubo Le viene Musambani Hitshot Con el MP5 El uno que se mete El otro que se sale Dos para dos Ahí aguanta como puede Si los muy tocado Así es de vida Vuelve ahora Bien a Deva A Deva A Deva Impone su ley A Deva impone su ley Y se vuelve Fíjate Yaret Ande vas Yaret así por la vida Ahí está Jonathan Venga Musa 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 Te da tiempo Vete a por ese Que te da tiempo Vaya Empate a uno Nada que no te cargas Hoy no bebemos Hoy no Hoy no No quieren Esta gente no quiere Que deje de De trabajar o que A Deva no tiene Aiquitas pone por ahí No tiene Aiquitas Lleva mosquito Vas cargado A Deva Vas cargado Se te nota Oh Bueno 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 Pincho 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 De tortilla Ahí lo tienen Pincho La da en la cabeza Ahí El que Va a tapatos El que rueste Es un sin ley Está Está Interotable Se ha puesto las pilas Este hombre Se ha venido Nunca me habían hecho esto Dice Siro Pues ya es hora de probar Cosas nuevas Hay que estar al oro Bien 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 Gracias Esto lo agradezco Venga Queda solo uno Por favor No Han hecho tres En la primera parte 12-3 12-3 Ha sido la primera parte Sí Sí Queda una Bueno Quedan dos No sé Para ganar Claro Quedan dos 13-2 13-2 Venga va Última ronda Venga Hay que hacerla Queremos algo especial Algo especial Pero por parte Por parte De los Chocomapas De los chocomapas Quiero un tazón De chocomapas Mañana para desayunar Mira 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 Van todos los Tts por rampa Van por rampa Y están Mira Están apurando Como Se mienten para adentro Hay sorpresas No para No para No para Chocomapas Bueno Troya También por ahí Bueno Espera Musa 1 Oh Musa Ya han hecho el envolvente Y queda Siroz Queda Siroz Que Han ganado los Policías Hoy no nos vamos Hoy Hoy no nos vamos Oye En serio Que aquí hay gente Que quiere trabajar Acá hay gente Que quiere terminar Ya está Musambani tiene la voz Que el cantante Eso es Hacerle caso Joder Jonathan Di algo Productivo Eh Di algo Consentido Eh Juegan poco Vale ya Bueno ahí tienen de nuevo a Sio Que está haciendo el MVP De este segundo mapa No tiene más que Frax Y que nos paguen por esto Es una vergüenza Milicua se equivoca Milicua se equivoca Milicua se ha equivocado Lo he visto Se ha equivocado Este es el hombre Que va a intentar Ser El quinto de Existeneset Cuidado Cuatro años esperándote Cuatro años esperándote Joder Esto no se hace No Ahí tienen a Yurko Mira aparece Troya Choc da pistas Vale Tenemos a Yurko En conductos Conductos derecho A Musambani Abajo A Siro también Y Milicua Conriendo rampa Y Milicua En rampa Que han plantado abajo Aquí abajo Sé que no os enteráis Es que no estáis No sabéis De qué juego Estáis jugando No estáis Si le ha dicho el otro Que saca Si le acaba de decir Hace el otro Y se saca de banda Bueno Ya está Ah que queda una A ver si tenía razón No nos enteramos No nos enteramos Bueno Ahora está 15 a 5 15-5 15-5 15-5 Venga vamos a ver Qué pasa en esta ronda Venga que es la última ya Esto se acaba Esto se acaba Señora Por fin señores Se acaba por fin Se acaba por fin Vamos a ver Mira 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 Ya ha caído un 1 5-4 Aparece Yurko Milicua Siok Esta gente se quiere ir también Se quiere ir Se quiere ir Queda Yaret Queda Yaret ¿Dónde está Yaret? ¿Dónde está Yaret? No Ahí está Yaret Uy Bueno bueno Uy Milicua te la devuelve Era un caramelo con sorpresa No Ahí lo tiene ya Final Final Nunca he aplaudido Tanto una ronda Como esta Nunca en la vida Final del partido 16-5 Gana Existen ESET En este partido Que hemos hecho Pues un poquito Para dinamizar la noche Aquí jueves En Campus Party De la mano De Nuestro gran amigo Mapache Mapache Encantado Ha sido un auténtico placer Compartir esta retransmisión Contigo Y te emplazo A que estés conmigo Allá donde quieras Nos vemos en la final de FIFA Nos vemos en la final de FIFA Contigo Conmigo Con ellos Y con todos vosotros Hasta luego señores Hasta otra Muy bien Y mientras tanto Hemos terminado Por allí Esto es Esto es Esto es ser Fíjate Han perdido Se dan la mano No hay rencores Así me gusta No hay rencores Lo habéis dado todo Voy a Voy a Voy a intentar Coger dos palabras Dos palabras Y no me